Os presento a María Díaz García, aunque algunas ya veo que la conocíais. Ella es coach y formadora en temas de management y de inteligencia emocional. Y está especializada en el acompañamiento a mujeres y voy a leer literalmente lo que ella me ha puesto porque me gusta mucho y creo que todas las palabras que ha puesto tienen su importancia. Para no resumirlo y quedarme alguna palabra afuera, voy a leer cómo se define ella. Especializada en mujeres profesionales acompañándolas en el desarrollo del liderazgo y habilidades para vivir según su propio concepto de éxito en lo personal y profesional. Creo que aquí hay muchos conceptos que son muy interesantes de personal, profesional y de su propio concepto de éxito. Es verdad que la sociedad o el modelo económico actual nos impone o publicita un modelo de éxito que muchas veces no se corresponde con nuestras aspiraciones personales y con nuestro modelo más… Muchas veces, sobre todo, no nos identificamos con ese modelo que es más más humilde. Bueno, y dicho esto, os dejo con María, que es un placer siempre escucharla. Y bueno, ella os dirá que estáis invitadísimas a participar a través del chat y eso es. Yo voy a estar un poco atenta al chat y a interrumpir a María cuando haga falta para ver los comentarios. Bueno, perfecto, pues. Muchas gracias, Patricia. Onguieto Ridenoy, muchas gracias, economistas, por organizar este encuentro y por volver a contar conmigo. Es un placer veros a todas y estoy hasta abrumada. ¿Tienes cascos? Todas y todos, ¿eh? Y estoy abrumada por… ¿Perdonar a él? Creo que Pablo necesita silenciar el micrófono. Perdón, sí. No os preocupéis porque este tipo de cosas van a seguir ocurriendo. O sea, incluso me ocurrirá a mí que, aunque haya manejado el programa, diré, ¿y esto cómo se compartía? ¿Y por qué no me avanza la página? Así que, bueno, estamos en un contexto afortunadamente relajado. Estábamos dándoos las gracias por su tiempo, diciendo que me abruma la respuesta que ha habido de inscripciones. Pero es verdad que el tema de la negociación y el conflicto es un tema que, como comentaba Patricia, traspasa el ámbito de lo que es económico y lo tenemos presente continuamente en nuestra vida y en nuestras relaciones. Entonces, yo no voy a hacer un enfoque exclusivamente de negocio o económico, sino que voy a poneros ejemplos diferentes para que podáis ver y os sintáis reflejadas en muchos aspectos de la vida cotidiana donde estas habilidades, estas soft skills son muy, muy necesarias. Si no tenéis, bueno, no sé, esto es a gusto de cada una. Supongo que algunas tendréis papel y boli, otros igual no habéis cogido, pero si queréis un minuto para cogerlo, os lo digo porque sí que me gustaría que vayamos reflexionando sobre alguna negociación que quizás tengamos pendiente o acabemos de hacer y no hemos estado satisfechas con el resultado. Yo, por ejemplo, si me pongo es que saco una lista infinita. Os lo digo porque muchas veces vamos a negociar, luego no nos gusta el resultado y es importante hacer una valoración de qué es lo que ha podido fallar. Veréis, el tema de la negociación es muy amplio y el tema del conflicto ya es, por ende, súper, súper profundo y se puede llegar, se puede profundizar mucho. Tenemos dos horas por delante, no vamos a poder cubrirlo todo, pero sí que creo que os voy a dar unas pinceladas y una visión general que os ayuden, por lo menos, a ir teniendo una base y una estructura para decir, vale, ¿dónde me estoy enredando? ¿Qué cosas no he tenido en cuenta? ¿Qué cosas no he tenido en cuenta? Esto yo era como que lo sabía, pero no acababa de aplicarlo o simplemente es un descubrimiento. Entonces, de cara a empezar ya, voy a compartir pantalla, si os parece bien. A ver, compartir y perdón que me he ido, no sé por qué, aquí, bueno, esta parte ya la hemos pasado, o sea que realmente podemos pasar a… Uy, que me voy. Y para empezar con el tema, me gustaría que cada una de vosotras penséis en tres palabras que asociáis así a Bote Pronto cuando yo os hablo de negociar. Cuando hablo de negociación, cuando hablo de negociar, ¿qué palabras os vienen a la mente? ¿Alguien las puede compartir en el chat? Así, sin darle muchas vueltas, ¿eh? Me gustaría que alguien comparta sus tres palabras en el chat y Patricia que me las lea, porque yo al presentar pantalla no puedo seguir la conversación en el chat. Muy bien, intercambio, reunión, conflicto, acuerdo, acordar, ceder, ay, perdonad, es que estoy entre la sala de espera y el chat, no veo bien el chat, ahora. Intereses, objetivo, opiniones, gana, gana, diálogo, habilidad, recelo, escucha, conseguir, escuchar, llegar a un acuerdo. Bueno, qué bueno, bien, es suficiente. Pues os lo preguntaba para hacerme una idea un poco de cuál es el mapa del conflicto, el mapa general del conflicto dentro de este entorno. Por lo que he oído, es un mapa bastante positivo, porque hay entornos en los cuales cuando tú hablas de negociar, perdón, el mapa del conflicto no el mapa de negociar. Cuando tú hablas de la palabra negociar o negociación, hay entornos donde las personas inmediatamente sacan palabras como ceder, perder, abuso, agresión, palabras que no son tan positivas. Entonces, es importante desde dónde entendemos nosotros la negociación. Eso nos va a hacer que todo sea mucho más sencillo a la hora de abordar una negociación constructiva. Y veo que aquí ya hay una cierta base. Es decir, las tres palabras a cada uno nos dan un mapa de qué es para nosotros negociar. Si para ti negociar es perder, agresión, poder, ya está hablando mucho de un enfoque de negociación muy concreto, que es un enfoque de negociación que muchas veces responde a ese concepto de hacer negocios, que es el que a mí precisamente no me gusta, o de estar en la vida o de relacionarnos, que no es el que yo quiero para mí misma. Entonces, quedaos con vuestro mapa del conflicto, con qué palabras os han salido, y luego reflexionaréis un poquito más sobre por qué os han salido esas palabras. Yo tengo una amiga... ¿Sí? Perdona, Necane tiene la mano levantada. Sí, pero es porque no sé, no sé por dónde, para escribir, no sé dónde tengo que... Mira, abajo tienes una barra con varias imágenes, hay una que es como un bocadillo que pone chat. A ver, espera. Sí, pero no sé, ya, ya, bueno. ¿Le vas? Le vas, no sé, capaz, no sé, bueno, ya, sí, sí, ya la veo, sí, sí. Ah, vale, vale, pues a ver si se acaba la próxima vez de poder, gracias. Vale, un apunte, María, que me parece interesante y pertinente con lo que acabas de decir. Isabel comenta, ceder te parece una palabra negativa, María, para mí es algo necesario para alcanzar la negociación, siempre que cedan las dos partes. Ah, sí. Correcto, correcto. Ceder es una opción dentro de la negociación, pero depende cómo se produzca, no es una de las mejores opciones. Tiene que ser ceder desde, lo que dices tú, un acuerdo mutuo, de llegar a un acuerdo. Sin embargo, como veremos luego, yo creo que todas y todos hemos conocido puntos en los cuales una parte tenía que ceder y la otra no cedía en absoluto. Uno se impone y el otro cede. Y además esa es una dinámica que se reproduce con determinadas personas o en determinados contextos. Y ahí es donde ceder para mí tiene una connotación que no es buena. Pero gracias por el apunte, Isabel, porque es exactamente eso, es muy valioso. Y ceder sí es válido dentro de una negociación, pero no puede ser que ceda siempre la misma persona. Entonces, siguiendo con lo que estábamos comentando, cuando yo suelo trabajar con gente que tiene bastantes conflictos, que dice, jo, es que al final siento precisamente lo que la palabra está. Es que siento que siempre cedo yo, que siempre salgo perdiendo yo, que no sé negociar correctamente. Esto es algo que yo oigo a muchas mujeres. O sea, muchas mujeres oyen la palabra negociar y piensan que ellas no están sabiendo negociar correctamente. Y tienen la sensación de que siempre ceden, de que al final siempre salen perdiendo. Entonces, yo creo que lo que nos falta es una visión más amplia de qué es negociar. Y que muchas veces estamos acostumbradas a negociar en el ámbito privado y en lo doméstico y nos sentimos inseguras cuando se trata de negociar en lo público. No sé si a alguien más le pasa eso. Yo es algo que he observado que pasa con personas con las que trabajo y, sobre todo, mujeres. Porque ya os digo que yo estoy especializada en mujeres. Cosas que negociamos en el ámbito doméstico. Negociamos las vacaciones. Negociamos con nuestros hijos el tiempo de estudio y el tiempo de ocio. ¿A qué hora llegan a casa por la noche? La organización del espacio dentro de las casas. Esto va aquí, esto va allá. Ahora, el cuarto tiene que estar ordenado. Negociamos los estándares de limpieza. No quiero ver sucia la cocina. Esto tiene que estar... El baño tiene que estar limpio de esta manera. Pero, luego, en nuestro día a día, empieza a haber negociaciones que también son muy habituales, como el precio del alquiler, la hipoteca, las condiciones que nos ofrece el banco. Ahí negociamos o no negociamos. O, de nuevo, es como aceptamos y decimos que sí. Negociamos los precios de los servicios de proveedores. Negociamos, por ejemplo, la telefonía, las ofertas de telefonía. ¿Y qué me das a cambio? ¿Y qué es lo que consigo? Con nuestras asesorías. Oye, ¿cuánto me vas a cobrar por este servicio? ¿O cuánto me vas a cobrar por estas impresiones, por esta publicidad, por hacerme el plan de marketing? Dentro del ámbito del trabajo ya empieza a haber otras negociaciones que me dicen que no son tan frecuentes. Por ejemplo, con el salario, cuando tenemos que negociar salarios y trabajamos por cuenta ajena, tengo varias amigas que ellas tienen empresas y han observado dos cosas. Dicen, mira, cuando yo pongo un anuncio de empleo y se me presentan hombres, todos me negocian las condiciones del puesto. Dice, ninguno acepta de partida las condiciones que les doy. Dice, las mujeres casi todas aceptan directamente las condiciones. Dice, y luego tardan mucho más en negociar un aumento de sueldo. No sé si esto es algo que habéis observado o no habéis observado. Si queréis, lo podéis compartir en el chat. ¿Alguien tiene esa sensación? ¿Os suele costar negociar con dinero? ¿O negociar el precio de vuestros servicios? Nayara comenta, me cuadra totalmente. ¿Alguien más le pasa? Sí, Gloria dice, sí, me siento identificada. Es curioso que hemos desarrollado unos ámbitos de negociación en los cuales nos sentimos cómodas y otros ámbitos donde no nos sentimos tan cómodas. Y sobre todo que muchas veces no nos damos cuenta de que negociamos a un nivel más, quizás, microscópico y no por ello menos importante, y que exactamente lo que hacemos en un sitio lo podemos hacer en el otro. Porque al final la negociación muchas veces es una habilidad que se basa en la confianza. En la confianza propia y luego veremos en la confianza en la otra parte. Pero empieza por la confianza propia. Si yo no tengo confianza en mí, mal voy a llevar una negociación. Y si no tengo confianza en mis opciones y en mis posibilidades. Entonces, el programa, lo que vamos a ver, grosso modo, qué y para qué negociamos, que es un poquito la introducción que estamos haciendo. Luego, empezaremos por lo primero. Vamos a definir lo que es nuestro BATNA o MAPAN. Quizás algunas hayáis oído ya hablar de ello. Después revisaremos seis escenarios de negociación en los que nos podemos ver. y en los que probablemente todas y todos nos hemos visto alguna vez en nuestra vida porque ya tenemos recorrido. Y diréis, uy, esto me pasa con mi madre, esto me pasa con mi pareja, esto me pasa con no sé qué colaborador, esto me pasa cuando voy al banco, esto me pasa con mi cuñada, con mi hermano, con mis hijos. Al final, en cada escenario, o sea, con cada persona que nos relacionamos, nos solemos mover en un escenario diferente. Es muy curioso. De los escenarios pasaremos al conflicto, a revisar un poquito lo que es el conflicto. Y de ahí iremos de la guerra a la paz. Nos vamos a poner el casco azul para ver cómo se sale de un conflicto. Ya os digo que no vamos a profundizar mucho, que van a ser pinceladas, pero la clave, o sea, la clave de lo que hay que hacer para empezar a salir del conflicto sí que la vamos a ver. Y luego cuatro pasos para pasar del conflicto a un acuerdo, que son cuatro pasos que hay que dar sí o sí, porque normalmente nos cuesta mucho dar el primero porque no sabemos cómo darlo. Los dos intermedios más o menos nos manejamos. Y luego nunca cerramos bien. Eso es algo muy curioso, que se nos olvida cerrar y pasar del acuerdo ese al que hemos llegado a que se cumpla el compromiso. Y por eso digo que habrá que cerrar bien los acuerdos ganadores. Y por último hablaremos del reto de los tiempos digitales y el impacto que están teniendo las negociaciones. Entonces, ¿cómo pueden aumentar los conflictos? Porque tenemos que comunicarnos de manera escrita y algún otro tema que me saquéis y que miraremos juntos. Entonces, para ir arrancando, lo que os he dicho antes, pensad si tenéis alguna negociación pendiente. Si la tenéis, tomad nota. Podéis tomar nota con papel y boli, podéis tomar nota en vuestra mente. Si no tenéis ninguna pendiente, pensad alguna negociación en el concepto amplio de negociación. No os quedéis solo con yo ahora tengo que negociar, yo qué sé. No penséis solo en algo grande, pues tengo que negociar a qué personal reincorporo a mi empresa o tengo que volver a negociar condiciones con el banco. Puede ser cualquier cosa, lo que queráis. Si habéis hecho alguna que no estáis satisfechas, pensad en esa, cogedla de ejemplo. Y luego pensad si estáis en una situación de conflicto, también en sentido amplio. Puede ser una situación de conflicto, desde, oye, yo cómo marco los horarios de salida a alguien o cómo me pongo de acuerdo con mi pareja para las vacaciones. O sea, los horarios de salida a alguien, quiero decir, a alguno de mis hijos. O cómo marco eso, las vacaciones, lo que sea. O sea, elegid lo que queráis, pero me gustaría que tuvierais algo para que lo podamos ver de forma más práctica. Y vamos allá. Ya hemos empezado hablando de que negociar, a veces nos puede parecer una palabra muy grande, pero realmente no lo es tanto. Y viendo los comentarios que me habéis hecho sobre vuestro mapa personal de lo que es negociar, creo que todos tenéis claras las ventajas de negociar. Entonces, ¿qué es negociar? Mirad, en la empresa en la que trabajaba nos hicieron un ERTE y tuvieron que cambiar en junio del año pasado del ERTE por fuerza mayor a un ERTE top. Entonces, en el ERTE top se abre un proceso, un plazo de negociaciones. Hay que elegir un pequeño comité y tienes X días para elegir el comité y que representa a los trabajadores y un periodo de negociaciones. Bueno, cuando yo le planteé a mi jefe que se iban a seguir esos pasos, casi me mata. Me dijo, ¿negociar? ¿Qué hay que negociar? Si la empresa está a punto de cerrar y aquí no hay que negociar nada. Y la financiera del grupo que estaba al lado le dijo, eh, tranquilidad, negociar es hablar. Entonces, quedaos con esto. Negociar es hablar y hablar se puede hablar de todo. Porque muchas veces no nos atrevemos a plantear las cosas y no nos atrevemos a negociar. De hecho, durante las negociaciones que fueron muy interesantes y, bueno, creo que aprendí mucho también. Siempre estamos aprendiendo sobre ello. De los puntos que planteamos, se nos dieron tres que para la empresa no significaban absolutamente nada, pero que a nosotros nos aportaron mucha tranquilidad como trabajadores. Necesitábamos saber eso y si no hubiera habido esa negociación no lo hubiéramos sabido. Y nos hubiéramos sentido un poco como lo que os decía yo de que te imponen las cosas, se te comunica algo como ya un hecho asumido y tú tienes continuamente la sensación de que se está abusando de ti y que no te están dando opciones. Entonces, negociar es hablar y hablar además para conseguir algo que nos resulta favorable. Y digo, no resulta porque tiene que ser favorable para todas las partes que estén en la negociación, en mayor o menor medida. Negociamos dentro de un contexto de colaboración. Y una de las cosas que solemos perder de vista, no sé por qué, es que se negocia para conseguir algo y se negocia para colaborar, para conseguir algo que de otra manera no podríamos conseguir. Por eso necesitamos la colaboración con la otra parte. Pero curiosamente, hay gente que entra en la negociación, luego de repente se da cuenta de que no quiere dar nada o de que no va a conseguir lo que quiere y entonces pasa de la colaboración a la destrucción. Porque pierde el sentido de lo que es la negociación. Y esto yo lo he visto, por ejemplo, en un tema que también es muy frecuente, en los divorcios. Al principio parece que sí, vamos a ponernos de acuerdo por nuestro bien, por el bien de nuestros hijos y de repente llega un momento en que dices, ahí va, pero si aquí estoy en una cuarta guerra mundial, ¿qué es lo que ha pasado? Entonces, no perdáis nunca de vista que se negocia dentro de un contexto de colaboración. Sé que lo sabéis, pero no me cansaré de repetirlo porque es muy fácil cuando entramos a la negociación que afloren los conflictos y que se pierda eso de vista. Entonces, negociamos dentro de un contexto de negociación y negociamos para conseguir mejores alternativas, ventajas o soluciones que las que encontraríamos por nuestra cuenta. Y si no vamos a conseguir nada, no va a haber negociación. Esto yo creo que lo tenemos claro, pero bueno, no está de más repetirlo. Entonces, no perdamos nunca de vista que sin el acuerdo o la negociación no mejoraremos y no conseguiremos eso que queremos con esa persona o en ese contexto. ¿De acuerdo? Vamos a una negociación para mejorar, no vamos para empeorar. Porque es curioso, o sea, yo he visto muchas veces a personas ir a una negociación y acabar empeorando. Es algo que me llama mucho la atención, pero no sé por qué, porque realmente a mí creo que también me ha ocurrido bastantes veces. Entonces, pensad en la próxima negociación que tengáis pendiente. O pensad en una negociación que tengáis pendiente o en aquella negociación que habéis hecho y que no os ha gustado el resultado. ¿Qué es eso que queréis conseguir y que sin la colaboración de la otra parte no se consigue? ¿Os viene alguna idea respecto a vuestra...? No hace falta que me concretéis, pero si queréis ponedme en el chat. Si os dais cuenta de algo que... ¿Para qué estáis negociando? ¿Qué es lo que queréis conseguir? Eso es algo que tenemos que tener muy claro. Porque a veces yo os digo que vamos a negociar también sin saber demasiado bien lo que queremos. Entonces, ¿hay alguien que sabe bien lo que quiere y que tiene una negociación pendiente por delante? ¿O alguien que ha ido a una negociación que no ha salido como quería y se da cuenta de que realmente es que tampoco lo tenía tan claro que era lo que quería conseguir? ¿Nos comparte alguien algo en el chat, Patricia, o continuamos? No hay... Nadie ha compartido. Si queréis comparto yo mi situación. Yo estoy... Bueno, me parece que es muy compleja esta negociación que no me está saliendo, que es el tema de la corresponsabilidad, ¿no? Con la pareja. Eso es tremendo. Claro, lo que a mí me resulta muy complicado negociar es que no conseguimos ni siquiera... O sea, no consigo que mi pareja reconozca la situación de falta de equidad en esa corresponsabilidad. Entonces, partiendo de ahí ya no consigo avanzar, ¿no? Entonces, ahí estoy atascada. Y sí, genera conflictos, claro. Claro. No sé llegar al siguiente paso porque cuando no reconocemos la situación igual, ahí hay un problema, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y esa es una de las situaciones más difíciles. ¿Qué pasa cuando la otra parte no quiere negociar? Es porque él no ve un problema. O sea, no ve la necesidad de negociar porque no ve que haya eso que digo yo, ¿no? Sin embargo, luego hablaremos, y gracias por la sinceridad al compartirlo, yo también tengo un problema que me afecta a nivel familiar y también estoy con una persona que no ve que haya un problema. Sin embargo, yo lo que intento enfocar, y luego hablaremos de ello, es decir, vale, dentro de que estamos juntos puede que tú no veas un problema, pero yo sí te digo que para mí esto es un problema. Entonces, por lo menos tiene que tener en cuenta dentro de la pareja que una de las dos partes está sufriendo un problema aunque la otra parte no lo vea. Yo estoy intentando enfocarlo así, Patricia, el decir, vale, tú no ves un problema con esto, pero yo te digo que esto a mí sí me afecta. Entonces, en tanto en cuanto queremos avanzar juntos y estar bien las dos partes, te necesito para que me ayudes a solucionarlo. Te voy a leer otra situación que ha compartido Estela, que es una negociación que tienen por delante para lograr el reconocimiento de una entidad y que se nos reconozca y pague una deuda. Estela, si quieres compartirlo de viva voz también. O si quiere comentarlo luego cuando terminemos con la parte de negociación y vemos. Cuando quiera os cuento un poquito de esto, cuando me digáis. Pues si queréis hacemos luego cuando terminemos un poco con la parte de negociación, a ver si has visto algo diferente, nos lo explicas y lo miramos. Porque, a ver, lo de la negociación son temas complejos y es verdad que uno de los grandes problemas es que hay gente que nunca quiere negociar, o sea, no quiere entrar en negociaciones, simplemente se enroca en una posición o que negocia o entra en la negociación solo para ganar. Y entonces ahí no hay buena salida, o sea, ahí hay que ser un mediador ya muy aguzado para salir de esa situación. Pero bueno, veremos otras cosas que se pueden hacer. Entonces, lo primero que tenemos que ver, y precisamente esto nos puede, en un momento determinado, ayudar, es cuál es nuestro VATNA o nuestro MAPAD. Nosotros negociamos para que alguien nos reconozca algo o para conseguir algo. Pero ¿qué suele pasar? Que nunca contamos con que quizás la negociación fracase, la negociación no tenga éxito. Esto es algo muy difícil de asumir porque todos pensamos que se puede negociar, pero hay veces en las que no se puede. Hay veces en las que no se avanza, en las que no sirve, y lo que no solemos tener nunca previsto es nuestro plan B. Entonces, el VATNA o MAPAN son los acrónimos en inglés y en castellano que usa el método Harvard de negociación. Y este acrónimo se corresponde en español a la mejor alternativa posible a un acuerdo negociado. A veces esta mejor alternativa es muy fácil. Tú imagínate, en un caso muy sencillo, como yo cuando fui a negociar mi hipoteca. Fui a tres bancos y al que me ofreció las mejores condiciones fue al que dije que sí. Y al resto no les elegí para negociar. Lo dejé. Dije, tú no me das una alternativa mejor, pues yo me quedo con mi otro plan. Vas, claro, eso te marca ya una posición de salida. Vas a negociar un aumento de sueldo. Imaginaos que si en las empresas fuéramos a negociar un aumento de sueldo, hubiera la posibilidad de que nos lo suban, pero hubiera la posibilidad de que nos lo bajen. No negociaríamos de la misma manera. Iríamos siempre con un plan B preparado e iríamos mejor preparados a la negociación. Entonces, ¿cuál es la alternativa que tenemos? ¿Cuál es nuestro mapán, nuestra opción B, si eso no prospera? Porque al final la parte más importante de una negociación ocurre antes de empezar la negociación. ¿Yo qué voy a hacer si mi pareja no asume que tiene que ser corresponsable? ¿Yo qué voy a hacer si esta entidad no me reconoce la deuda? ¿Yo qué voy a hacer si no me suben el sueldo? Y por otro lado, tened en cuenta que estamos hablando de ir nosotras con una petición, pero también a veces nos vienen las otras personas con una petición. Entonces, es interesante pensar en cuál es el mapán la mejor alternativa de la otra parte. Porque aquí entran en juego temas bastante complejos como nuestra percepción del riesgo. Imagínate, por ejemplo, en el caso de Patricia, que dice, bueno, pues no se reconoce que aquí hay un problema. Oye, hago las maletas y desaparezco. Yo conozco gente que ha hecho esas cosas y ha desaparecido de repente 48 horas. Y ha dicho, de aquí no me muevo hasta que no se me dé, por lo menos, el reconocimiento de que aquí está habiendo un problema. Claro, al final, nuestro mapán es lo que marca la fortaleza de nuestra posición. Si la otra parte sabe que no vamos a hacer nada o que no podemos hacer nada, muchas veces no va a tener ningún interés en negociar. Entonces, pensad un poco en cuál podría ser vuestro mapán. ¿Cuál puede ser el siguiente paso o qué puede ser esa estrategia que digáis, vale, si yo no voy a avanzar por aquí y esto es importante para mí, voy a buscar otra vía de avance para seguir avanzando. ¿Os queda clara la idea? Venga, pues continuamos. ¿Soleis ir? Otra pregunta. Cuando vais a una negociación, ¿soléis ir siempre con un plan alternativo o teniendo claro qué va a pasar si el acuerdo fracasa? ¿O vamos así con la petición alegremente y bueno, pues a ver si hay suerte? Maitane dice no, Mayara también no. No a la pregunta primera, ¿no? Este casi siempre tiene un plan B. Laura, si el acuerdo fracasa, ¿quedo en las mismas condiciones? Bueno, no pierdes, o sea que... Pero es que hay veces que el acuerdo fracase nos coloca en una situación muy mala. Entonces tenemos que pensar en un movimiento importante. que no siempre es fácil, que no siempre es fácil, ¿eh? Pero es importante, es importante. Porque hay veces que la negociación, bueno, es lo que os digo, es fácil, es como tengo esta otra opción y no pasa nada. Pero hay veces que decir, vale, y si no sale adelante la negociación, ¿yo en qué situación me quedo y qué es lo que voy a hacer? Porque lo que decíamos, no todo el mundo está dispuesto a negociar y muchas veces tienen que cambiar las circunstancias para que la gente, como digo yo, se apee del burro. Entonces, seguimos al siguiente. Pensad en la próxima negociación o en el, otra vez, conflicto que tenéis. ¿Cuál es vuestro mapán? Si tenéis una negociación en mente, podéis identificar ya cuál va a ser vuestro mapán. Alguien lo identifica de cara a su próxima negociación, no hace falta que diga lo que es, ¿eh? Pero si alguien tiene una negociación y lo ha identificado, pues está bien. Entonces, otra cosa que no solemos hacer muchas veces es ir a negociar sin preparar la conversación. Las conversaciones se preparan, las conversaciones se diseñan. Se prepara qué queremos lograr, se prepara qué es lo mejor que podemos conseguir. Se define el mapán, ¿cuál sería la mejor alternativa si no nos ponemos de acuerdo? Por ejemplo, estoy pensando en el caso, en el caso que nos has compartido, Patricia. Yo estuve una vez con una chica que me gustó mucho cómo había llevado la negociación. Por circunstancias, es que es un tema un poco antiguo, por circunstancias que tenía, ella asumía mucho más cuidado de los hijos y de la casa que el marido. El marido pasaba muchísimas horas trabajando y para que alguien asumiera ese cuidado, ella no podía trabajar tantas horas. Entonces, al final acabaron haciendo algo así como que todo lo que ella perdía por no trabajar y dedicarlo al cuidado de la casa de los hijos, que hubieran tenido que coger una persona que se ocupara de ello, llegaron a un acuerdo económico para cubrírselo a ella y para cotizarlo a ella en horas. Porque curiosamente esto pasa mucho y al final luego la mujer se encuentra con que ha tenido un parón de los 30-35 años a la carrera profesional, que además se encuentra luego con una pensión menor, se encuentra con que todas esas horas no han sido reconocidas y salió por allí ella. Me ha venido ahora a la mente, pero es que te estoy hablando de hace 10 años que me contó este tema. Entonces, pues ese fue su mapa en el decir, bueno, pues si no se reparte, por lo menos se compensa. Entonces, ¿cuál sería la mejor alternativa si no nos ponemos de acuerdo? Y luego, ¿qué vamos a estar dispuestos a dar para conseguir eso que se quiere? Y cuando hablo de esto, de qué vamos a estar dispuestos a dar, que va relacionado con lo que comentaba Isabel de, jo, siempre hay que ceder algo en una negociación, parece que tienen que dar y tienen que dar las dos partes. Bueno, tienen que dar las dos partes y tienen que ceder las dos partes cuando la negociación se plantea según uno de los modelos concretos de negociación, que es el más frecuente. Así que de aquí vamos a pasar a hablar de un estilo muy concreto de negociaciones, que es la mayor parte de las negociaciones que se llevan a cabo como transacciones o intercambios. Y así es como solemos vivir la negociación. ¿Es una transacción o un intercambio? Y la mayor parte las enfocamos así. Pero lo cierto es que hay otras opciones de negociación. Algunas son mucho más destructivas y otras más constructivas. Y lo vais a aprender mejor cuando os vaya presentando los seis escenarios de negociación. Mirad, en el escenario clásico de negociación, ¿La transacción o el intercambio? Yo doy algo y gano algo, tú me das algo y ganas algo. Así es como solemos enfocar la práctica totalidad de nuestras negociaciones. La práctica totalidad, si lo pensáis. Entonces es como lo que se planteaba, ¿no? Yo cedo en algo a cambio de algo y la otra parte cedo en algo a cambio de algo. Y de hecho, tengo una compañera que siempre dice, ¿no? O sea, que siempre decía, dice, claro, dice, yo odio ir a negociar porque siempre sé que hay algo que tengo que soltar. No siempre es así. Pero así suele ser la mayor parte. Así solemos enfocar las negociaciones. Este no es un mal escenario, ¿eh? Este es un escenario que está bastante bien. Un escenario diferente es no hay acuerdo. Es decir, vamos a negociar, vemos que no queremos dar algo a cambio de eso que esperamos obtener o no nos interesa tanto como creíamos, no se puede producir un contexto de colaboración satisfactorio ni hay realmente un propósito común. Así que abandonamos la negociación. Una de las partes dice, no hay acuerdo. Es un poco lo que le hice yo al banco. O sea, es como, vale. O sea, yo negocié con mi banco de toda la vida, me dio peores condiciones que otro banco, me fui al otro banco, me fui a mi mapán. Y luego mi banco me llamó y me dijo, jo, es que yo esperaba que tú negociaras, que tú regatearas. Y yo dije, bueno, yo solo lo espero en una entidad bancaria, yo solo espero en un mercado en Marrakech. Pero por lo visto me han dicho que es bastante frecuente con las hipotecas. Yo en ese momento no lo sabía. Entonces, este escenario no es malo, tampoco cuando no tenemos relación con la otra parte. Y este es un escenario que se da mucho, por ejemplo, si lo pensáis, es el escenario de las entrevistas de trabajo. Una parte va a dar conocimiento, va a dar tiempo, va a dar dedicación, va a dar expertise. La otra parte va a dar un salario, va a recibir ese tiempo, va a recibir ese trabajo. O sea, haces las entrevistas y, oye, con unos candidatos no hay acuerdo, con la gran mayoría, y hay uno con el cual dices, vale, se crea un contexto de colaboración, veo que en este propósito común lo que una parte da y lo que la otra recibe encaja, y tiramos adelante. Os lo digo porque es importante también que entendáis lo de las entrevistas de trabajo, porque muchas veces vamos a las entrevistas de trabajo pensando que que esa es nuestra única opción y que no hay un mapán. Y luego nos metemos en unos jaleos diciendo que sí a todo y no haciendo las preguntas correctas para acabar en el lugar inadecuado. Y lo mismo que hablo de entrevistas de trabajo, hablo de asociaciones, hablo de colaboraciones, hablo de elección de proveedores. Entonces, acordaos de que siempre puede haber acuerdo o puede no haber acuerdo. Y si no hay mucha relación entre las partes, esta es una buena salida, no hay negociación. Otro escenario, los escenarios 3 y 4 que solemos encontrarnos y que ya empiezan a ser un poco más difíciles, ocurren cuando dentro de esa colaboración que buscamos hay una relación, cuando estamos en un sistema. Es decir, cuando necesitamos negociar dentro de una organización, necesitamos negociar con un compañero de trabajo, necesitamos negociar con un superior, necesitamos negociar con un subalterno, cuando somos dos socios, necesitamos negociar, cuando necesitamos negociar con nuestras parejas, con nuestros padres y nuestras madres, con nuestros hijos. Entonces, ahí no sirve tan fácil el no hay acuerdo. El escenario ya se complica mucho. ¿Por qué? Porque al estar dentro de una relación van a existir unas expectativas. Y cuando las expectativas no se ven cumplidas, prende con mucha facilidad el conflicto. Entonces, ¿qué suele pasar cuando estamos dentro de un sistema o cuando estamos dentro de una relación que normalmente, dependiendo de cómo sea nuestro carácter, vamos a acabar en estos escenarios? Un mal resultado. ¿Por qué? Porque se polariza. Una parte gana y otra pierde, mientras que la otra siente que siempre pierde y la otra gana. Entonces, ¿por qué esto es un mal resultado? Porque desde el momento en que hay discusión o hay confrontación, las dos partes hemos perdido. Porque al final es lo que decíamos, la negociación tiene que producirse dentro de un escenario de cooperación. Y ahí, tan importante como el resultado de la negociación es preservar la relación. Entonces, el primer objetivo, en ese caso, tiene que ser que ambas partes estemos bien. Tú no me puedes decir como yo no lo veo o puedes decírmelo, pero lo que no estás asumiendo es que yo sí lo veo y ambos estaremos de acuerdo en que para que esto funcione necesitamos estar bien los dos. ¿Quién se siente a menudo en esta situación de balancín o de socatira, de yo gano, tú pierdes, tú pierdes, yo gano y con quién? Porque no nos pasa igual con todos. Hay veces que, por ejemplo, os voy a poner el ejemplo clásico. Con mi madre, cualquier intento de negociación acaba en yo pierdo, tú ganas. Yo pierdo, ella gana. Ella siempre tiene que sentir que gana y yo acababa sintiendo que pierdo. Ahora ella ha cambiado bastante, pero bueno, todavía hay cosas que pulir. Esto en las relaciones con amigos, en las relaciones que hay mucha relación personal, se da con mucha frecuencia. ¿Alguien nos ha dicho si se ven estos escenarios con frecuencia? Patricia. Me han comentado que es muy habitual en las relaciones de pareja. Totalmente. Totalmente. Y luego también ocurre mucho eso. Ocurren las relaciones familiares y las relaciones de pareja. Y luego, dependiendo de los caracteres, también ocurre en lo profesional. También ocurre mucho en lo profesional. Y yo también tengo la sensación esa muchas veces que tengo que andarme cambiando de compañía telefónica porque digo, oye, ya está bien. O de banco. O sea, es como, pero ¿qué me das? ¿Qué beneficio mutuo hay aquí? Entonces, ¿cómo se puede salir de este escenario 3 y 4? Bueno, pues hay que pulir mucho el decir, no puede ser siempre que yo gane y tú pierdas. Tenemos que tener un objetivo común que es que ambos sintamos que estamos ganando. O que por lo menos estamos cuidando la relación. Seguimos. Ah, un apunte con esto. Este escenario 3 y 4 del mal resultado tiene mucho que ver también con nuestro carácter, como habréis adivinado. Si somos personas poco asertivas que nos cuesta poner o hacer respetar nuestras necesidades, es muy frecuente que nos encontremos con personas que abusan de nuestra bondad o que abusan de nuestra confianza. Entonces, siempre que se junta una persona que es muy dominante con una persona que es más sumisa, uno se acaba encontrando en estas situaciones. Y hay que trabajar mucho esa relación. No lo digo por tu caso, ¿eh, Patricia? Pero, o sea, sí que suele pasar. Yo, o sea, yo, por ejemplo, me doy cuenta que antes era muchísimo menos asertiva, entonces siempre tendía a acabar en escenarios donde sentía que yo perdía y los demás ganaban. ¿Qué pasaba? Que me daba una rabia terrible, entonces tenía como una hiperreacción a eso y un cabreo que me hacía quedar todavía peor. Porque la gente no entendía por qué estaba. Decían, oye, si es lo que hemos acordado, ¿por qué estás cabreada? Entonces, revisad si os pasan esas cosas porque probablemente ahí es un tema nuestro de trabajar nuestra asertividad. El peor escenario posible, el escenario número 5. ¿Qué es lo que estáis viendo ahí? En la foto. ¿Alguien lo reconoce? ¿Os suena quiénes son en la Segunda Guerra Mundial? Pablo dice los kamikaze. Totalmente. Los kamikaze japoneses. Los kamikaze japoneses que estrellaban sus aviones contra el objetivo del enemigo perdiendo ellos mismos la vida. En este escenario no hay acuerdo, como en el segundo escenario de no hay negociación, pero hay derrota. Yo pierdo, tú pierdes. Yo pierdo la vida, tú pierdes tu barco. Y es el peor de los escenarios. Este escenario se da mucho cuando alguna de las partes o no sabe hacer valer sus derechos o no consigue hacer valer sus derechos porque la otra parte es muy invasiva y te llevan a la desesperación. Y se da con más frecuencia de lo que creemos. El escenario perder-perder. Y os voy a contar un caso muy típico que conocí el año pasado con todo esto que ha pasado de la pandemia, de los despidos, de los ERTEs. Conocí a un chico que era el community manager de la empresa. Entonces, hablando de esto en un curso, me comentó que cuando llegaron los ERTEs a él le dijeron como a todo el mundo que le metían a ERTE y a las dos semanas cuando el presidente del gobierno salía por la televisión diciendo no va a haber despidos, los ERTEs son para proteger el empleo, a él le llega una carta de despido. Entonces, él al principio no entendía lo que había pasado hasta que de pronto se dio cuenta que a él no se le había metido alerte y le iban a despedir. Y encima, el tema se complicó porque no se le quería pagar lo que le correspondía por la indemnización de despido improcedente. Así que estaba cabreadísimo como un kamikaze japonés y con acceso a todas las contraseñas de las redes de la empresa. Porque la empresa en su afán por despedirle no calculó que cuando llevas a una persona a la desesperación puedes entrar en este escenario. Perder, perder. ¿Qué creéis que pasó? Bueno, no le deis muchas vueltas. No pasó nada porque llamó y dijo como no me pagáis lo que me debéis el proceso de difamación en Internet contra vosotros va a llegar de aquí al infinito. Y no era difamación en realidad era explicar lo que había pasado. Entonces, cuidado con ganar a costa de que los otros siempre pierdan. Porque creemos que estamos ganando la batalla y estamos perdiendo la guerra. Y esto, por ejemplo, yo lo he visto también mucho en las relaciones personales. Alguien que siempre se calla que no se impone porque ha visto que no le sirve de nada querer negociar puesto que la otra parte no reconoce y de pronto un día ya es la gran ofensiva y es como aquí te quedas. ¿Os habéis visto alguna vez en un escenario de estos en el que ya decís ya me da lo mismo? O sea, yo me fastidio pero tú te vas a fastidiar. ¿Alguien se ha visto ahí? ¿En blanco amikaze? Yo ya he sido amikaze. Yo lo confieso. Gloria comenta que hay que saber qué batalla es librar. Totalmente. Nayara sí estaba ahí. Estela dice no para tanto. Bueno, pues yo yo sí no he perdido la vida pero he perdido mucha salud. Lo reconozco. Entonces, quiero que penséis ahora en la próxima negociación o en el conflicto. ¿En qué escenario soléis colocar cuando negociáis? Y sobre todo ahora mismo ¿estáis en alguno de estos escenarios dentro de un conflicto? ¿Os reconocéis en alguno de estos escenarios? Se lo podéis compartir a Patricia. ¿En cuál de los escenarios os veis? Recordad que había el primero el primer escenario era la transacción la forma más habitual de negociar. El segundo escenario era bueno no hay acuerdo. Los escenarios tres y cuatro uno era yo gano tú pierdes si el otro era tú pierdes yo gano que son de confrontación. El escenario quinto es el escenario kamikaze y nos queda un último escenario el sexto escenario ¿cuál será? Vale. ¿Alguien nos ha dicho si se ven alguno de los escenarios? Patricia. No. No hay comentarios. Vale. Pues seguimos avanzando. Bueno pues ¿qué pasa cuando las cosas se complican? El conflicto. ¿Quién se reconoce salvo por la edad en estar con el rifle armado en algún aspecto frente a alguna persona de su vida? Gemma perdón Bacar dice perdón Bacar había compartido que se siente en el primer escenario pero no siempre termina ahí está el chat un segundo no siempre termina como queremos y Gemma dice yo en mi anterior trabajo se identifica con esto ¿no? con esta imagen que estamos viendo Gemma yo también Isabel Isabel ha compartido que en el 5 durante su divorcio estuve en el 5 avisé que íbamos a perder los dos y él accedió a negociar por eso os digo que a veces es importante saber cuál es nuestro mapán qué es lo que está en juego y exponérselo a la otra parte porque a veces lo que está en juego es la propia o sea a veces estamos pensando que hablamos de un tema pero lo que está lo que acaba estando en juego es la propia relación o nuestro propio bienestar personal exacto en ese sentido Gloria ha compartido que ella siempre está la defensiva y saltar a la primera de cambio no es como la es que hay personas no sé si a vosotros os pasa pero y esto ya tiene que ver con nuestra forma de ser hay entornos o personas que nos hacen estar siempre con el rifle en alto y estar en permanente conflicto entonces esto es un tema que bueno va mucho con nuestro carácter porque como digo yo ellos se portan igual con todo el mundo ¿por qué a mí me afecta tanto o por qué yo reacciono así? ¿dónde estoy eligiendo estar? ¿dónde no estoy eligiendo estar? ¿con quién me relaciono? ¿con quién no me relaciono? esto es un poco cuestiones que vamos a ver cuando ahora cuando hablemos del conflicto bueno lo primero ¿qué es un conflicto? situación en la que dos o más personas con diferentes intereses entran en confrontación en oposición o emprenden acciones mutuamente antagonistas con el fin de obtener su interés o dañar o eliminar a la otra parte ojo porque a veces el interés es simplemente dañar o eliminar pero no siempre y esto es importante que lo tengamos en cuenta porque cuando surge un conflicto los elementos que lo caracterizan es que hay una emocionalidad enorme pensad en un divorcio chungo y de igual que sea un divorcio profesional o personal entramos en lo que se llama el secuestro amigdaliano que es la parte de nuestro cerebro que se ocupa de la supervivencia esa parte se nos inflama y es como que ya no vemos nada más o sea toda nuestra comprensión del problema y toda la visión de lo que esa persona dice de lo que esa persona hace de lo que esa persona propone o de lo que esa parte hace dice o propone ya está sesgada porque ya todo nos parece mal a todo reaccionamos o al contrario puede que sea la otra parte la que reacciona así sin que nosotros hagamos nada y nosotros pensemos pero si no he dicho nada ¿por qué reacciona así? un conflicto está lleno de juicios y cuando hay juicios de ha hecho esto para fastidiarme es que no me tiene en cuenta a mí no se me escucha no quiere tenerme en cuenta cuando ya entramos en los juicios o esta persona dice esto porque tal a todo le damos una intencionalidad en el conflicto desaparece la empatía y desaparece la escucha María perdona que tomo la palabra ahí yo es que desde no sé en qué momento no sé si fue pues quizá en el máster de cooperación nos hablaron del conflicto como algo positivo ¿no? puede serlo claro desde entonces yo me he quedado con esa bueno desde entonces y yo creo que antes en realidad o sea afrontar el conflicto como algo positivo que depende cómo se gestione pues será positivo o no pero que el conflicto en sí lo que trae es una posibilidad de cambio totalmente y esa posibilidad de mejorar pues en ese sentido es positivo totalmente y el conflicto simplemente está demostrando que hay algo que necesitamos cambiar y curiosamente muchas veces queremos que lo cambie la otra parte pero generalmente va mucho más relacionado con cambiarlo nosotros y evolucionar nosotros el conflicto es una oportunidad y gracias por haberme lo dicho porque además era una cosa que había querido que había querido poner en diapositiva y lo iba a comentar pero ved siempre el conflicto como oportunidad si no es como oportunidad de conseguir lo que estáis buscando es una oportunidad de aprender sobre nosotros mismos y de evolucionar como persona porque siempre que hay un conflicto en el cual nosotros nos enganchamos es porque está habiendo un juicio es porque está habiendo etiquetas es porque se nos está moviendo dentro algo que nos hace sentirnos amenazados y entonces ya ni oímos a mí me ha pasado de gente con la que tengo conflictos que no les escucho o sea y que pongo una intención a todo lo que dicen de decir es que eso lo ha dicho porque no, no soy yo la otra persona está diciendo una cosa que al de al lado no le afecta ¿por qué me afecta tanto a mí? ¿qué es lo que siento que está en juego? ¿dónde me siento amenazada o dónde nos sentimos amenazados? ¿por qué la otra persona me ve como una amenaza? esas son algunas de las reflexiones que nos tenemos que hacer cuando estamos en un conflicto ¿y cómo salimos de un conflicto? porque seguro que hay muchas que decís vale yo estoy ahí o yo he estado ahí pero ¿cómo se sale? mirad en un conflicto lo normal es que haya una dinámica que funciona todo el rato de la misma manera una parte presiona y empuja y la otra parte resiste y contraataca y es como un círculo vicioso todo el rato hay un círculo vicioso y probablemente si estáis en un conflicto os podréis dar cuenta de cuando estáis presionando y empujando y cuando estáis resistiendo y contraatacando y el conflicto tened en cuenta que las cosas lo que ocurre dentro de ese conflicto las cosas son lo que son pero cómo yo las vivo es lo que forma parte del conflicto y cómo yo las enfoco y sobre todo cómo me las cuento siempre que estéis en un conflicto que es lo que os decía yo de los juicios de la intencionalidad decid yo esto cómo me lo estoy contando esto cómo me lo estoy contando porque esa va a ser la primera parte para empezar a salir del conflicto entonces para salir del conflicto lo primero que vamos a hacer para ponernos el casco azul es cambiar de disposición y decir voy a buscar un primer objetivo con el que la otra parte esté de acuerdo por ejemplo en el caso tuyo Patricia el objetivo en vez de decir quiero que haya más corresponsabilidad hay un objetivo inicial anterior a ese que es quiero saber que yo te importo y que esta relación te importa porque si esta relación te importa te importaré yo y yo no estoy bien entendemos el cambio de es decir a veces hay que dar un paso para atrás y más que pensar en eso en eso que estamos negociando conseguir un objetivo con el que ambas partes puedan estar de acuerdo sin conflicto y entonces el objetivo es que ambos estemos bien en esta relación y probablemente si es una buena relación la otra parte no te va a decir no estoy de acuerdo con eso eso es algo sobre lo que ambas partes podéis estar de acuerdo es decir vamos a buscar un primer objetivo con el que la otra parte pueda estar de acuerdo vamos a dejar de lo que estamos hablando de lado y vamos a buscar un objetivo común que puede ser preservar nuestra relación solo con subir ese nivel e ir hacia atrás empezamos a salir del conflicto es decir hay que buscar un objetivo que no sea el corazón de la polémica sino algo con lo que las dos partes podamos estar de acuerdo por ejemplo yo tuve un conflicto bastante importante respecto a a cómo tratar a determinados clientes entonces uno de mis compañeros decía que había que hacerlo de una manera y yo decía que había que hacerlo de otra y ahí estuvimos enredados y además el tema se fue complicando hasta que de repente fui hacia atrás y dije a ver mi meta no es tanto conseguir que a los clientes se les trate así sino que nos pongamos de acuerdo en cómo tratar a los clientes que colaboremos para decidir cómo tratar a los clientes o sea volver al propósito superior de la colaboración mi meta es que colaboremos mi objetivo es que colaboremos luego ya vemos cómo pero vamos a ir hacia atrás y vamos a buscar ese propósito común en qué estamos de acuerdo cuál es nuestra meta común en qué sí podemos estar de acuerdo ahora mismo sé que parece una cosa o sea igual os parece una cosa extraña porque al final nuestros objetivos son diferentes pero si lo vemos desde el contexto de la colaboración es que hay un propósito superior yo quiero algo que tú tienes y tú quieres algo que yo tengo vamos a ponernos de acuerdo en eso y desde ahí ya iremos avanzando de acuerdo es subir a un plano superior y volver a conectar con ese propósito de colaboración porque en el conflicto ese propósito se nos ha olvidado y ya estamos dentro del dolor y ya estamos contándonos una película y ya estamos poniendo blancos y negros por ejemplo ahora yo con lo que os decía del conflicto que tengo en casa o sea pues mi meta es que ambas partes estemos bien y si una de las partes no está bien no sirve hay que buscar otro acuerdo porque ambas partes tenemos que estar bien perdona comentaba Isabel que por decir lo que estás diciendo con otras palabras es que es muy positivo verlo así porque es verlo como desde el exterior del conflicto porque en el interior no vemos exacto exacto totalmente Isabel o sea totalmente bueno me alegro de que me lo digáis además porque veo que me estáis siguiendo porque sé que es como un poco no sé cómo deciros o sea es un poco abstracto pero es así o sea cuando estamos en el corazón del conflicto con el rifle armado es imposible que razonemos es imposible porque estamos totalmente en ese secuestro de la emocionalidad de reaccionar de de chocar ¿no? de estar en la guerra entonces tenemos que ponernos ese casco azul y recordar oye yo estoy aquí para la paz para colaborar no para pelear vamos a ponernos de acuerdo en la forma de ganar ambos en la forma de encontrar un acuerdo ese es el primer acuerdo que tiene que haber porque parece una tontería pero a veces no está presente y entonces es donde se produce el choque ¿qué es para mí ponerse el casco azul? pues lo más difícil autogestionarse y dejar de pelear y autogestionarse es salir del estado emocional que nos provoca el conflicto de ese secuestro dar un paso hacia atrás y ver la situación de una forma soltando emoción como si no fuera con nosotros o sea es como un casco de observador de decir vale ¿qué partes hay? ¿qué se están diciendo? ¿esto es así realmente? o sea de verdad muchas veces cuando decimos jo es que esto lo hace para fastidiar yo tengo ahora una amiga metida en un conflicto terrible y dice jo es que lo hace para fastidiarme es que solo lo puedo hacer para hacerme daño y digo pero ¿cómo estamos seguros de eso? eso es una construcción mental que nos montamos o sea yo no puedo entrar en el cerebro de la otra persona y saber lo que está pensando otra cosa es eso ¿por qué yo lo recibo así? ¿por qué yo me lo tomo así? ¿por qué yo lo vivo así? esto pasaba mucho por ejemplo con mi jefe o sea que él mandaba un email y recibía un aluvión de emails defensivos y un día me dijo dice ¿pero qué pasa que yo mando un correo simplemente diciendo algo y todo el mundo se me pone a la gresca? y realmente tú leías el email o sea yo entonces leí el email y dije es verdad si realmente lo que está diciendo es neutro pero todos ya lo vivíamos de una manera que reaccionábamos entonces hay que salir de esa reactividad y es muy difícil porque autogestionarse es muy difícil y dejar fuera o sea no significa que no haya emociones pero es como dejarlas fuera y mirarlas con más calma entonces venga como si no fuera con nosotros cogemos distancia de esa parte emocional de ese enfrentamiento y nos centramos en el objetivo ¿qué es lo que queremos conseguir ahora? queremos conseguir estar bien queremos conseguir empezar a avanzar si no salimos de esta fase no pasamos al siguiente punto o sea hay que soltar toda esa emoción y toda esa reactividad y centrarse en vamos a trabajar juntos para resolver el problema estamos de acuerdo con lo que intentamos hacer que es conseguir un acuerdo ahora vamos a buscar la mejor forma de hacerlo así que pensad en la próxima negociación o el conflicto y pensad si está habiendo juicios si está habiendo actitudes que os puedan interferir en la negociación y que puedan derivaros hacia un conflicto o pensad en el conflicto que estáis viviendo y pensad si hay emociones ya que están haciendo imposibles el avanzar ¿qué es lo que necesitáis cambiar si estáis en un conflicto? esto que os estoy diciendo os hace sentido y pasamos ya a la siguiente pregunta Gemma ¿cómo hacemos si la otra persona no suelta sus emociones? pues entonces vas a tener que autogestionar tú las tuyas y las de ella y eso es tela maridera porque al final muchas veces no podemos gestionar las emociones del otro si la otra persona no suelta las emociones y no somos capaces de reconducir a veces hay que abandonar tristemente el campo de batalla y hacérselo saber el decir mira yo estoy queriendo conseguir esto te veo que tú te estás enrocando en estas emociones y así no podemos avanzar la negociación se va a romper puedes intentar autogestionarlo pero es que no podemos ser responsables de la gestión de los demás de la gestión emocional de los demás puedes intentar ayudar o sea no autogestionar al otro quiero decir puedes intentar ayudar al otro intentar hacérselo ver pero verdaderamente en la mediación si alguien ha hecho mediación ha estado en cursos de mediación sabréis que es hilar muy fino el poder llegar ahí y hacen falta muchísimas muchísimas habilidades de entender qué está sintiendo la otra persona qué está pensando ahora vamos a verlo vamos a pasar porque nos va a dar más información a cómo ir del conflicto a un acuerdo negociado en cuatro pasos cuando hablábamos de lo de las emociones que dice Gema entra dentro de esta parte escuchar y entender lo que dice siente y necesita la otra parte es lo primero explicar lo que siento y necesito yo lo segundo lo tercero buscar una posición ganar-ganar que antes la habéis mencionado y la última establecer acuerdos y compromisos estas dos partes son las más complejas de estos cuatro pasos ¿por qué? porque generalmente confundimos nuestros deseos con nuestras necesidades por ejemplo yo muy típico periodo en el cual con el estrés voy engordando voy engordando la ropa que tengo ya no me sirve paso por los escaparates y digo ¡uf! necesito ropa nueva para verme bien entro y compro compulsivamente ¿necesito ropa nueva? ¿o necesito no engordar y perder ese peso? deseo ropa nueva pero lo que necesito es perder el peso y que me sirva mi otra ropa es un ejemplo muy tonto pero os puede dar una idea de que continuamente estamos confundiendo deseos con necesidades y como no nos conocemos y no sabemos lo que necesitamos la mitad de las veces porque solemos ser analfabetos emocionales no porque sea nuestra culpa sino porque no se nos ha enseñado a conocer nuestras emociones ni a detectar nuestras necesidades vamos todo el rato dando tumbos entonces ¿qué pasa en un conflicto? que cada parte tiene una posición la posición es lo que pide por ejemplo es muy típico un conflicto de quiero un aumento de sueldo ¿vale? la posición es una parte quiere dar el sueldo y otra parte no quiere darlo o quiero que me pagues más por este trabajo pero muchas veces debajo de eso que estamos pidiendo que es el dinero que es el dinero hay un ¿por qué lo queremos? ¿cuál es el interés que nos hace colocarnos en esta posición? y por debajo del interés y muy camufladito aquí abajo está la necesidad ¿para qué lo necesitamos? a veces estamos aquí pidiendo dinero y en realidad nuestro interés es ser vistos y nuestra necesidad es ser reconocidos como profesionales valiosos y estamos pidiendo dinero para ello para cubrir esta necesidad posición típica de adolescente quiero un iPhone vale la posición es clara quiero un iPhone 700 euritos ¿por qué lo quiere? ¿cuál es su interés? el interés suele ser pues que tiene más prestaciones que está de moda que además le va a servir para que le presten más atención sus amigos ¿cuál es la necesidad? quiero sentirme valorado quiero sentirme reconocido quiero que me hagan caso pertenecer al grupo muchas veces la posición en una negociación económica de dinero oculta una necesidad o de recursos por ejemplo se negocia también mucho los recursos ¿no? tenemos que tener recursos es una necesidad de no vernos desamparados de no vernos desprotegidos de saber que vamos a tener un colchón económico entonces hay que pasar del qué al para qué y ahí es donde hay que enseñar a la otra parte y hablar con la otra parte de sus emociones cuáles son cuáles son los intereses y necesidades que sustentan la postura que defendemos o que defiende la otra parte y esto es como el encaje de bolillos porque esto implica escucha pero escucha no escucha de cualquier manera no oír escuchar escucha activa preguntar no enjuiciar identificar qué emoción tiene la otra parte si la otra parte tiene una emoción por ejemplo si escuchamos una emoción de miedo es que necesita protección necesita seguridad muchas veces estamos pidiendo cosas aquí y lo que estamos queriendo es eso pues las necesidades más básicas el ser vistos escuchados que se nos quiera que se nos reconozca el sentirnos valiosos el saber que aportamos si conseguimos escuchar las emociones de la otra parte escuchar nuestras emociones y decir vale pero realmente qué es tan importante para mí aquí qué es para qué quiero conseguir esto por qué siento esta emoción esta emoción a mí que me está diciendo esta rabia que me está diciendo de qué estoy hablando detrás de las palabras que me inquieta si trabajamos bien esta parte podremos empezar a hablar y llegar a un acuerdo a una negociación pero es que esta parte es muy compleja no digo que no se puede hacer porque por supuesto se puede hacer y hay gente que lo hace maravillosamente pero requiere de una comunicación muy afinada de una gran empatía y ojo que empatía no tiene nada que ver con la simpatía que muchas veces estamos escuchando para responder y no somos capaces ni identificar lo que estamos sintiendo nosotros como para identificar qué está sintiendo necesitando el que tenemos enfrente y requiere también de mucho autoconocimiento entonces claro si tenemos bien desarrolladas estas habilidades que se pueden desarrollar y que se van mejorando y que cuanto más prácticas pues mejor lo ves podremos llegar a acuerdos pero hay que entender de verdad o sea muchas veces hay que entender a la otra parte incluso donde la otra parte no se entiende a sí misma y claro sí dime Patricia Nayar ha puesto un comentario interesante de cómo se complejiza esto todavía más cuando hay relaciones de poder ¿no? bueno es que claro cuando hay relaciones de poder todo esto normalmente desaparece o sea todo se convierte en algo vertical y no suele haber todo esto entonces es muy difícil moverse ahí es muy difícil moverse ahí sí 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 totalmente totalmente por ejemplo en una negociación con un superior o una superiora ¿no? que sería el caso de una relación de poder clara bueno en una pareja heterosexual creo que también la hay ¿no? una relación ¿qué herramientas podríamos tener? pues las herramientas serían empezar por nuestra parte empezar por nuestra parte o sea bueno por nuestra parte individualmente decir vale yo qué es lo que quiero yo qué es lo que necesito mira esto a mí me ha pasado mucho porque me ha tocado negociar muchas veces con me tocó muchas veces ir donde mi jefe y negociar con él ¿no? entonces antes pedía aumentos vuelvo a él me los denegaba sistemáticamente y luego ya empecé a ir mucho mejor informada y vuelvo aquí entonces a ver quién sigue empecé a establecer unas pautas de comunicación a preguntar por ejemplo una cosa muy curiosa vamos a ver mira fíjate voy leyendo aquí ya un poco era que si me he tenido que trabajar mucho que no me subí en el sueldo porque entonces tenía que subírselos a todos los que a todos mis compañeros que tuvieran en mi mismo escalafón que ver conmigo por el mismo rango que yo sino con cómo se expresa esa persona a veces de forma poco amable efectivamente no cojáis todo también no os echéis todo a la mochila que muchas veces es a mí es a mí lo hacemos personal y realmente es un tema del otro o sea me di cuenta de que lo que él no quería de ningún modo hay que saber diferenciar era adquirir un compromiso permanente entonces si tenéis cosas que queréis compartir a ver si podíamos aquí un compromiso puntual de cuando hubiera habido la hora de interpretar un mensaje es que la mayor parte de los conflictos va porque estamos haciendo interpretaciones por haber pasado esas temporadas esto lo dicen por esto con esto no funcionó de una forma sistemática pero no me tiene en cuenta es que no no me cuida no me o sea la empatía también hay que bajar bajar todo el rato el casco azul y decir a ver tengo esta emoción pero esto que estoy viviendo es real o yo me estoy contando así la película él era una persona porque yo por lo menos tenía una peliculera y yo tenía que haber ido a escribir entonces era de mostrarle vale y vamos pero es que haciendo esto vas a tener recursos que van a venir yo encantada porque siempre estoy montándome ahí películas al final aunque haya una relación de poder si la otra persona ojo no está completamente cerrada porque hay gente que es que os habéis llevado algo concreto siempre se puede ir a servir a partir de ahora para los conflictos que podéis tener las negociaciones algo que no sabéis yo creo que algo que queréis comentar preguntar es que es mucho más fácil negociar cuando hay una relación de auténtica confianza a mí me ha gustado mucho el analizar qué tenemos en común no qué tenemos en diferente sino buscar cuál es el objetivo común y a partir de ahí cómo llegamos a él y eso me ha parecido muy muy interesante eso deshace esa posición de enfrentamiento y cuando luego por ejemplo necesitaba ayuda o necesitaba negociar todo era muchísimo más fluido y se hacía mucho más rápido que cuesta cuesta llevarle pero claro necesitamos invertir en la gente y crear ese contexto de confianza para luego poder avanzar y alejarse de la parte emocional totalmente ponerse el casco azul y eso significa que la otra persona que se sienta entendida que se sienta escuchada que sepamos cómo lo estamos viviendo que le repitamos claro entonces lo que tú temes es pues quedarte podéis abrir los cursos que bueno si si podéis hablar no hace falta que sea por chat perdona o que negociar es cuidar y cuidarse vale pues vamos a buscar algo con lo que podamos estar de acuerdo muchos años aprenderlo y todavía me pego cada suma esto es o sea la negociación es el sentido de identificar si 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 es que al final tenemos más en común de lo que creemos nos fijamos en la diferencia pero tenemos mucho más al final pero os lo digo ya que es como un arte a mí me ha gustado también lo que comenta Estela del plan B porque yo normalmente ideo el plan B cuando el A ya no me sale pero eso de pensarlo ya de antemano no está mal porque vas con más armas con más opciones totalmente y eso eso tiene que ver también con la importancia ¿no? de lo que te juegas en la negociación entonces te conviene llevar algún algún tipo de plan B o C porque porque claro si y la oportunidad yo por ejemplo ahora estoy en medio de una negociación que lleva varias reuniones o sea estamos haciendo un proceso porque está complicada la cosa y no no se está pero cuando se cuando hay relaciones de de organizaciones con más poder o esto es el preorganizaciones no tanto entre personas pero como con más poder y que no reconocen a los demás yo creo que es dificultad nos dificulta bastante no no reconoce igualdad en el diálogo sino que hay unas diferencias y eso es lo que hay algo que vosotros tenéis porque el tiempo es limitado y esto es porque igual simplemente necesitan tranquilidad de quitarse hay comentarios en el chat pero son al hilo de lo que dices un poco completando y las cosas igual necesitamos la tranquilidad de saber que este conflicto no va a ir a más y van a tener como en el caso del candidato que decía oye que en las redes yo voy a contar todo esto a todos los clientes o sea ¿qué necesitan de vosotros? Sí yo creo que o sea no voy a entrar en detalles pero las pistas las pistas que ha sido dando me han salido así como algunas luces como para ver un poco también la posición y el valor que podemos tener nosotros yo tengo ese cometido poner en valor lo que aportamos nosotras pero por otro lado también hay intención porque hay una cuestión económica por medio entonces bueno relacionar una cosa con otra porque nosotros lo reclamamos porque creemos que lo valemos y que tenemos derecho a ello y bueno a lo mejor hay que como decimos pasarle la mano por el lomo un poquito para que se tranquilicen y que esto bueno que tiene solución y que tampoco va a llegar la sangre al río pero bueno no es así lo sencillo por eso me interesaba mucho también esto porque siempre hay algo que te puede inspirar o te puede dar alguna luz así que muy agradecida el sexto escenario de la negociación que habéis mencionado antes el acuerdo alguien más quiere compartir algo en el cual hay beneficio mutuo en el cual hay confluencia yo solamente comentar que me parece un tema súper interesante para toda la vida porque esto no se acaba ni hoy con este conflicto mañana y otro y aprender todo esto a saber analizarte tú y escuchar al otro y intentar no llegar a esas situaciones que no se puede llegar a acuerdos no sé me parece muy 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 interesante tanto para el nivel personal como para el agua le gustaba muchísimo nadar estar en el agua y le encantaba el calor y estar relajado y él era activo o sea yo ya os digo las negociaciones aquellas pero con un movimiento con aventura con exploración entonces siempre estaban discutiendo y luego fue muy interesante ver como hay una parte en rocada y otras veces y la otra parte que dijo que consiguieron entrar en esta fase con tres cositas que se concedió se bajó el nivel de la estrategia de una playa o montaña y era algo que podían hacer perfectamente pero era eso que había debajo de esa posición la necesidad hicieron el mapa de tener información de saber que se nos iba de tres palabras que son para ti la playa y el dinero muchas veces es una necesidad es lo que digo se habla de dinero pero que está cubriendo o sea la playa que necesidad que está cubriendo porque al final el dinero nos da seguridad y agua y para él la montaña era aire libre actividad y aventura y dijeron jo y con estos ingredientes en este tema en el tema profesional y el tema del dinero yo muchas veces he estado entre la dirección y los empleados y muchas veces yo lo que veía es que si empezábamos si se empezaba a hablar de dinero íbamos mal ya era la negación entonces al final si la necesidad es reconocimiento hay muchas formas de pagar y no solo es económico que al final también igual es económico pero a ti te dan un día de vacaciones de más y no es tanto económico pero a lo mejor en ese momento pues es lo que estás necesitando y te reconozcan que lo que has hecho no te puedo dar en dinero pero te lo doy de esta manera y que muchas veces lo que has comentado lo del iceberg ese también me ha gustado mucho que una cosa es lo que pides porque entiendes que en una empresa ¿qué vas a pedir? pues aumento de sueldo o aumento de mejora de 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 tu puesto o a lo mejor lo que estás pidiendo es un reconocimiento y un pago de alguna manera ¿de qué manera me pagas? bueno pues yo estoy dispuesto a pagárselo de esta manera ¿no? y que muchas veces eso buscar cuál es la necesidad y cómo te lo cubre la otra persona ¿no? ¿cómo te reconoce ese no sé o en el tema de pareja que comentabas no sé cómo te llamas Patricia pues igual no es tanto decir bueno pues ya vamos a repartir y voy a hacer esto sino a ver me doy cuenta que tú realmente estás en el conflicto en esta situación y haciendo un esfuerzo mayor como te lo reconozco y a lo mejor pues no puedo hacer este trabajo porque a mí no me gusta pero bueno ya voy a hacer esto un clásico ¿no? es un poco como ¿estáis todos de acuerdo? sí, sí muy bien igual reparto 50% de hoy a mañana no puede ser pero bueno pues hoy el 10 ¿qué habéis hecho? ya mañana ya hablaremos del otro 10 pero ya que ha salido con la acción un poco este tema un poco de manera en realidad o sea es que si me oyera mi pareja dice pero a ver si él hace aquí hay un tema también muy feminista ¿no? de la carga mental esa es la que yo no consigo visibilizar para que él vea que eso es también trabajo entonces yo no consigo por mucho que le ponga ejemplos o que le no acaba de empatizar con esa parte él ve solo lo ejecutivo yo hago la comida yo pido alimento y todo esto lo hace pero la carga mental es muy complicada de comunicar y es ahí donde yo he hecho en falta esa corresponsabilidad y bueno yo yo vivo el mismo y creo que esto es algo que a las mujeres nos pasa mucho nos pasa mucho yo tenía la carga emocional y para él eso no existe se nos comunica se nos está preocupada si mi hija ha discutido con la amiga eso le parece una chorrada pues no porque mi hija en ese momento necesita eso más que comer entonces esa parte que nosotros estamos pendientes de todo de que esto de que él esté bien de que ella también de que los niños de que yo de que todo eso es un trabajo que muchas veces no se aprecia pero al final es la armonía y es la preocupación del bienestar que no es solo la cantidad de veces que después de una super negociación exacto algo más en ese sentido yo me he quedado con la parte de diseñar la conversación y también elegir los momentos y ver seguro que estáis pensando en algún caso que a veces lo soltamos así en cualquier momento y luego lo que os comentaba es que ahora estoy haciendo croquetas o sea no me bebe sobre todo para mí la negociación es mucha parte de cuidado y espacios neutros de la otra persona y de cuidado eso también es importante ante los espacios neutros y entornos amigables igual en la empresa no se puede pero si es a nivel de compañeros es mejor irte a tomar algo y charlarlo fuera que hablarlo ahí de una mesa a otra no sé qué no sé o en pareja pues decir bueno pues vamos a cenar yo eso por ejemplo sí lo he hecho tengo que hablar algo importante y no quiero que nos interrumpa nada ni que y la escucha irnos a cenar y la escucha es que es uno enfrente de otro es que no vale miro para el otro lado ni viene no no estamos a lo que estamos el nivel de felicidad de la otra persona sin mí hay muchísimas cosas que son fascinantes que conmigo hay algo que tengo que hacer mucho y que viene al cuento bueno está todo estudiadísimo al contrario yo por ejemplo una cosa que aprendí de mi expareja vale es que cuando íbamos a cenar tengo como tres apuntes él agarraba que nos ponía en el contexto digital no sé si alguien quiere comentar algo ahora para estar más cerca y no estar enfrente que suele ser una posición para más de negociación entonces yo cuando voy a una negociación que puede ser un poco más difícil que es rápido procuro no ponerme tan de frente sino ponerme más al lado porque eso ya es una posición diferente con todo que resulte bien agresivo el confinamiento sin tener que manejarnos depende a ver depende de las personas hay gente que lo puede vivir de una forma violenta si no tienes tanta confianza a través muchas veces de teléfono y no de forma presencial ponte más al lado o sea como ha ocurrido un cambio muy importante en el contexto digital ya solo en el despacho del jefe a veces se me hace cuesta arriba el contexto digital altera totalmente las claves de la comunicación intenta sacarle del despacho lo que decía Isabel yo a veces tenía que llevármelo que dentro del contexto digital tenía que llevármelo a tomar un café mira que le costaba madre mía madre mía madre mía cuando nosotros comunicamos igual algunos si habéis hecho cursos de comunicación entonces ¿cuáles son los reductos también de negociación de la otra persona? o sea ¿cómo se sitúan? es que está todo la comunicación verbal igual que lo del marketing de los supermercados en las negociaciones solo es este trocito azul y sobre todo el que el que dirige la conversación es el que vive los demás de lo que oyen de lo que nosotros decimos imaginaos pero hay que dar también espacio a otra parte porque si no acabamos diciéndolo todo y lo acabamos extrayendo es que es tela hay que tener momentos de liberar si no las conocíais o sea es muy impactante bueno todo esto que es la comunicación para ver más es decir el tono se están yendo bueno he pensado he mandado un enlace por el chat a unas encuestas pero como ya como he visto que se iba yendo la gente las voy a mandar por mail si queréis las que estáis aquí todavía las 8 que estáis aquí si podéis ahora es un enlace es una encuesta bastante sencillita pero a nosotras pues nos viene muy bien para evaluar las sesiones y que nos hagáis sugerencias o lo que queráis comentarnos están ahí en el chat los enlaces yo voy a mandarlo también por mail pero bueno yo creo que es más fácil hacerlo en caliente así porque no es muy no es muy larga y está el enlace en euskera y en castellano vale ay que bien Saruki es que ricas claro que ocurre en las parejas volviendo al tema de las parejas pues eso y nada tendremos también la grabación estás hablando y contando algo a tu pareja y no te está mirando y tú le dices no me escuchas y te dice sí 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 te estoy escuchando pero es que no te mira y si no te miran no te sientes escuchado entonces ¿qué pasa cuando nos estamos comunicando por email? pues hay un problema muy claro que es que todo eso se pierde y el tono lo pone el receptor del correo ¿y qué tono le da? pues depende de su estado de ánimo que es un poco lo que nos pasaba con nuestro jefe él hacía una comunicación escrita y como había ya unos ciertos precedentes de cómo era normalmente su tono su timbre la entonación y volumen y su estilo comunicativo que tendía a ser un pelín agresivo él hacía una comunicación escrita que no tenía que era neutra y nosotros ya le estábamos poniendo el tono entonces si se te une que tienes un volumen enorme de emails con que estás cansado con que tú pones el tono con que la otra persona a veces te responde de cualquier manera o te salta con una cosa que tú ni te imaginabas pues es muy fácil que acabemos saltando al conflicto y al jolín es que no me entiendes que parece idiota que pasa que no lee los emails y que te vayas al juicio y ojo porque a mí esto me pasaba muchísimo a veces con clientes tú les decías a ver necesito que me digas esto y te contestaban con otra cosa entonces decía jolín ¿qué pasa? que no lee que no esto que no lo otro y ya te ibas calentando y ibas entrando en el conflicto o por ejemplo compañeras que entraban entonces es muy importante cuidar las formas y usar frases que creen un contexto amable y no tienen por qué ser mucho pero por lo menos eso gente que te escribe y oye pásame ¿cómo que oye pásame? yo no me llamo oye necesito el informe para ya no o sea como se puede poner simplemente María necesito el informe de forma urgente ¿cuándo me lo podrías pasar? gracias o sea cuidar un mínimo las formas nos olvidamos de que los emails en la comunicación escrita también estamos hablando es como una conversación y sin embargo en los emails ocurre mucho que tú mandas un correo oye no te responden y ya está o sea parece que es lo normal no me contestan al correo yo de hecho el lunes mandé un correo preguntando unas condiciones para para un tema de publicidad aún no he recibido una respuesta estamos a jueves y digo fijaos qué confianza me puede inspirar a mí eso entonces estamos en una conversación también cuando estábamos en un intercambio de correos la falta de respuesta no es respuesta es descortesía a ti alguien te está hablando y tú no agarras te das la vuelta y te vas a hablar con el de al lado salvo que esa persona te importe menos que el extintor de incendios no dejaríamos a nadie con la palabra en la boca ni nos gusta que nos dejen con la palabra en la boca entonces para mejorar la comunicación escrita claros y concisos menos es más pero sin perder el sentido del mensaje acortar frases si son largas quitar en grudo palabras que sobran ahora hay que leer mucho y todo tiene que ser fácil vamos a ponérselo fácil que sea coherente que se entienda lo que decimos respondemos a lo que nos están preguntando nos permite avanzar completa tenemos la información manejamos las dos partes la misma información es que muchas veces los conflictos vienen de que las dos partes no manejamos la misma información esto causa muchísimo conflicto que es que a una parte le falta información y luego cortésico recta introducción y cierres amables tono cordial y sí al escribir también se nota cuando sonreímos aunque no pongamos emoticonos prevenir conflictos con emails impecables definir con claridad el asunto esos emails que tienes un asunto y estás hablando de una cosa totalmente distinta porque has usado un email anterior para escribir a la persona y van dando vueltas y yo al final en los grupos de amigas decía pero a ver estamos en marzo y estamos hablando del cumpleaños de no sé quién de cumpleaños en noviembre de Elena y decía pero si estamos en marzo y ahora cumple José Mari pero de qué estamos hablando un solo tema por email es mejor dos emails con asuntos diferentes que dos temas en un mismo email porque la persona puede que tenga respuesta a uno pero por no escribir dos emails te va a dejar pendiente hasta que tenga la respuesta al otro mientras que si tú escribes un tema por email va a ser más fácil que te responda el que ya tiene la solución intenta dar acuse de recibo de decir oye ha llegado o recibido no puedo contestarte hoy te contesto para el miércoles simplemente eso baja el nivel de conflictividad ser breve hay que ponerlo fácil y ojo que tiramos mucho de correo pero muchas veces es mucho más fácil llamar oír la voz oír el tono aclarar que seguir con un correo y otro y otro y otro donde no se avanza o falta información y esto es todo lo que tenía entonces de cara ya bueno muchas gracias por la paciencia vamos un poco justos para compartir pero ya hemos ido compartiendo por suerte a lo largo de la a lo largo de la presentación vuelvo a lo largo Gracias.